Con el objeto de proteger la vida de las personas y garantizar que quienes obtienen este permiso cuentan con los conocimientos y las habilidades necesarias para hacerlo, entrará en vigencia el primer examen teórico obligatorio para conductores profesionales, luego de 60 días desde la publicación del decreto respectivo en el diario oficial. Así lo anunció el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de los Ríos, Iñaki Larraza, y el alcalde Omar Zabat, agregando que este nuevo examen teórico para conductores profesionales forma parte de un profundo cambio al sistema de otorgamiento de licencias de conducir en Chile, con el propósito central de contribuir a la prevención de accidentes de tránsito y proteger la vida de las personas. Los conductores profesionales para obtener su licencia bastaba con que hicieran el curso, digamos, en la Escuela de Conductores, y eso lo acreditaba para obtener su licencia. A contar de mañana van a ser sometidos a un examen con una base de preguntas de 600 preguntas, las cuales se eligen en forma aleatoria, tienen que hacer 20 preguntas, tienen que aprobar 17, tienen un tiempo de 35 segundos, y como decía el... minutos, y como decía el señor alcalde, el objeto es tener mejores conductores para Chile. Sabemos que más del 90% de los accidentes del tránsito y de las muertes, lamentablemente, son fallas humanas, ¿no es cierto? 7 cada 10 accidentes son manejos irresponsables, por lo tanto, para nosotros es muy importante ir cambiando el estándar, digamos, de tal forma de que el conductor sepa que tener un carnet a conducir es un privilegio y no es un derecho. En la región de los ríos, el nuevo test que deberán rendir los conductores profesionales puede realizarse en las comunas de Valdivia, La Unión, Panguipulli, Los Lagos, Río Bueno, Lanco, Máfil y Paiaco. El examen consta de 20 preguntas y cada respuesta correcta vale un punto. Se aprueba con un mínimo de 17 puntos de un máximo de 20. Se deben contestar las 20 preguntas que conforman el examen en un tiempo máximo de 35 minutos. Las preguntas se van a seleccionar al azar de un banco de más de 600 preguntas.